Hola, ¿cómo le va? El programa de hoy es muy especial. Es un mano a mano con el ingeniero Fernando Lagos. Un especialista en genética, en mejoramiento animal. Un hombre que se ha formado en los Estados Unidos y en la Argentina. Pero sobre todo en la experiencia práctica. Que sigue trabajando, que se sigue actualizando. Un innovador nato, un creativo de la ganadería. En los próximos minutos nos cuenta acerca de su historia. Pero sobre todo de lo que viene, del porvenir. Ganadería con todos. Ganadería con todos. Ganadería con todos. El gusto de compartir este momento con el ingeniero Fernando Lagos. ¿Cuándo empezaste con esta pasión por las vacas, por la genética, por el mejoramiento animal? Yo fui a estudiar en los Estados Unidos en 1957, porque en ese momento la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, luego de la Revolución Libertadora, estaba desarmada. Habían echado profesores, era un desorden. Y aprovechando que mi padre tuvo una misión diplomática en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a estudiar allá. Me pareció que era una buena oportunidad y mi padre me pudo ayudar a pagarme la carrera allá. Allá estudié agronomía en general. Yo soy un generalista. Aunque después, al estudiar un curso sobre el mejoramiento animal, me di cuenta de que la genética era lo que más me gustaba. Pero, todo genetista que se precie de tal, tiene que saber de sistemas. Porque la vaca está en el centro del sistema. Y cualquier cosa que vos hagas con ella, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, modifica al mercado la nutrición, el manejo, todo. De manera que todo genetista tiene que ser un generalista. Si no, no entiende cómo hay que mejorar la hacienda. En esa generalización que hiciste, sin embargo, pusiste un foco muy definido, como lo acabas de mencionar, a través de 8 años de estudios. Es verdad, porque en la medida en que fui avanzando, en la medida en que fui avanzando, inclusive en los estudios de mejoramiento animal, me di cuenta que si vos no estudiabas la totalidad del sistema, seleccionar en alguna dirección no tenía mayor sentido, porque no tenía una razón. Por eso cuando volví a Estados Unidos para hacer mi doctorado, estudié programación lineal y simulación, porque era una forma fundamental de entender cómo se optimiza un sistema. A lo mejor poniendo más novillos, menos vacas, más grandes, más chicas, esto, lo otro, era todo una base, era todo lo que se llama modelos y sistematización de los sistemas. Eso es lo que realmente me dio una visión global. La visión global, tenés que saber de todo. Aunque seas un especialista en genética, vos tenés que saber de todo. Qué curioso, en un país que se abocó a la especialización, Estados Unidos, que difunda ese concepto que es, por supuesto, sorprendente para muchos que insisten en la precisión, en hacer esto o aquello, y el exceso, a lo mejor, de un conocimiento específico y la pérdida de la visión global. Puede ser. Una cosa que aprendí de los investigadores norteamericanos es que ellos se especializan en un tema, su tema. A veces hasta, te diría, con anteojeras. O sea, van muy en profundidad en un tema, pero se olvidan de los laterales. Hay pocos norteamericanos que tienen una visión global. Esos pocos, siempre traté de contactarme con esos pocos, que son los que trabajan en sistemas. Y bueno, por eso es que siempre mi interés ha sido, en ese sentido, la globalización, el análisis en su conjunto. Volviste a la Argentina, ¿cuándo y qué hiciste? Cuando yo volví a la Argentina, lo primero que pasó fue el King Ranch. Había un chico que se llamaba Abbott Reynald, que era compañero mío en Texas A&M, y el King Ranch ya estaba en la Argentina y me dijo, quisiéramos contratarte para que mejores al Santa Gertrude en la Argentina. Trabajé ocho años con él. Después de estar ocho años, yo ya tenía mi máster. Ahí es cuando decidí que yo tenía que avanzar técnicamente y volví a Estados Unidos a hacer el doctorado, que por X razones no pude completar en su totalidad. Entonces, cuando vuelvo, inesperadamente, el ingeniero José María Lagón, vicepresidente de Asíndar, me dice, ingeniero, ¿usted quisiera administrar mi estancia en los Bajos Sumeridionales? Entonces, sí, ingeniero, son ochenta mil hectáreas. ¿Cómo no? Un desafío, ¿no? Una administración no te lo ofrecen todos los días. Y me dijo, bueno, hay cuarenta y cinco mil hectáreas alambradas y faltan alambradas otras treinta y seis mil. Bueno, entonces tomé eso. Al año el ingeniero de Aragón fallece y toma su albaceas, el doctor Juan Carlos Solondo, asume la vicepresidencia de Asíndar y la presidencia de la Fundación Aragón. Me nombra a mí consejero de la Fundación Aragón y me pone en cabeza de la administración de los Charabones, que tenía 50 peones y 12 mil cabezas ganado de vacuno, y el programa de investigaciones que firmamos con el INTE y la provincia de Santa Fe. INTE a nivel nacional, o sea que estudiamos durante 20 años todo. Nutrición, sanidad, manejo, genética, lo que quieras. La Fundación nunca me preguntó a mí qué es lo que yo hacía. Yo hacía lo que yo quería. Me dieron carta blanca. Inclusive el poder general amplio que me dieron decía que yo podía enajenar los Charabones sin siquiera pedir autorización al Consejo de Administración. ¿Te das cuenta el nivel de confianza que de alguna manera me tenían? Bueno, esto a mí me permitió moverme con mucha libertad. Entre otras cosas, me permitió dedicarme a Labrangus. Cuando Carlos Daudal me pide que le dé una mano para formar la raza. Y ese es el próximo capítulo en el que yo quiero entrar a este diálogo, mano a mano con Fernando Lagos. Las sintéticas, el valor de las sintéticas, el cambio, el paradigma que se asoma en la nueva perspectiva de la ganadería. Y ahí estaba precisamente Fernando Lagos.